Hola, yo soy Liza y estamos aquí en el Museo de la Música Veracruzana, donde viviremos un recorrido escénico en el Festival Sopante. Este festival solamente está en épocas del Día de Muertos, así que tienen hasta el 3 de noviembre para venir y disfrutar esta experiencia. Disfruta al máximo con esta lista de aventuras. ¿Qué tal? Soy José y el día de hoy nos encontramos con Isaac Acosta, que es el director del Festival Sopante. ¿Qué tal Isaac? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bastante bien. Y queríamos preguntarte, ¿y por qué haces Sopante? Bueno, hago Sopante porque soy un artista escénico y pues me gusta mucho hacer a través de las artes escénicas un proyecto que nos ayude a revalorizar nuestras tradiciones. Dentro de nuestra cultura, pues el festejar a nuestros muertos, pues es muy importante, ¿no? Es por siglos y siglos y aparte pues es una cuestión popular muy fuerte y muy arraigada. Nosotros los artistas, todos los que conformamos el equipo de trabajo, los artistas, el staff, los técnicos, todos los funcionarios que trabajan aquí en el museo, en este caso que es la sede que tenemos, pues conjuntamos todos nuestros esfuerzos para brindar un servicio y un proyecto, pues bonito para la ciudad de Jalapa y mucha gente que viene, ¿no? Por ejemplo, hoy nos visitaron de Argentina, algunos de Colombia, entonces por eso hacemos el festival. Y bueno, tratando también de, pues, tener intervención en diferentes espacios. Ustedes ya nos han acompañado en otros lugares como Tlanestli, hemos estado en el Panteón Bosques del Recuerdo, en el Centro Recreativo. Hemos tenido más de 13 sedes. Este año cumplimos ya nueve años con el proyecto, aunque llevamos 25 haciendo este tipo de proyectos de Día de Muertos, ¿no? Y bueno, a mí, dentro de todo el año, pues es la época que más me gusta, porque es la parte donde doy rienda suelta a la imaginación, a la creación, ¿no? Y pues para todo nuestro público que nos ve. ¿Qué ha cambiado de Zompantli en los años que has hecho el proyecto, más o menos? Pues uno va mejorando, ¿no? Finalmente, nosotros veníamos de otro proyecto muy grande y empoderar un proyecto, pues también es un proceso, no es nada más de la noche a la mañana, en que la gente conozca como la marca, por así decirlo, ¿no? Del festival, que nos ubiquen. Ya tenemos un público que siempre viene año con año y más gente que se va sumando. Entonces, pues ya ven, pues, todos los grupos que tenemos aquí, pues son grupos profesionales. Igual, también hay cosas que les gustan más a otras artes, ¿no? Hay gente que le gusta más la comedia, hay gente que le gusta más el terror. Por ejemplo, aquí tenemos ahorita un espectáculo de terror, ¿no? Entonces, pues tratamos de que sea como un buffet escénico para gustos diversos y también porque vienen, pues, familias, vienen, pues, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Entonces, tratamos de brindar un servicio cultural, pues, de calidad. Si se dieron cuenta, casi en todas, bueno, sí, en casi en todas las estaciones hay sillas, hay sillas para niños, tenemos servicios sanitarios. Creo que también tenemos todo un servicio de guías que hacen que el público, pues, se sienta seguro, ¿no? Tenemos, pues, todas las instalaciones del Museo de la Música Veracruzana, pues, a nuestra disposición de aquí hasta el día 3 de noviembre y, bueno, pues, con los horarios habituales. A partir de las 6.30 de la tarde, cada media hora iniciamos los recorridos para todo nuestro público. Disfrutamos de este festival en Jalapa, Veracruz. Tráiganse un bolillo por si hay algún susto y si no, para el altar. Nos vemos. Bye. Wee.